Buenas tardes compañero Andújar, buenas tardes señor director Roberto Neris, allá los muchachos en cabina, vamos a dar gracias a Dios, es lo primero, porque nos permite estar aquí detrás de este micrófono para llevar noticia deportiva a todos los municipios de este municipio que se ha convertido en la esperanza de República Dominicana. Roberto, ¿qué usted dice? Bueno, primeramente sí, claro, gracias a Dios por permitirnos un día más de vida y un día más viendo el deporte resplandecer ya que todo el mundo sabe que por el tema de la pandemia todos los deportistas estaban un poco alejados de las canchas, de los play, de las situaciones de ese deporte, de las instalaciones deportivas. Pero ya parece ser que la pandemia está cediendo, las vacunas están llegando y lo que nos reta a nosotros es el deporte. Hoy mismo, hoy mismo, quiero decirle que hubo un grande acontecimiento deportivo aquí en el municipio, en cual el compañero Andújar va a detallar algunos y nosotros le seguimos atrás. Excelente, excelente. Sí, hoy tuvimos un día sumamente importante donde en nuestra alcaldía de Santo Domingo Este, el alcalde Manuel Jiménez estuvo dando el banderazo de las 42 vueltas independencia. Es válido resaltar que en este espectáculo tuvieron siete equipos nacionales y diez equipos internacionales, es decir, que esta es una vuelta ciclística sumamente importante, no solamente nacional, aquí tenemos imágenes, sino también con equipos internacionales. Este, esta vuelta ciclística está en su 42 versión y se hace cada año para destacar el mes patrio y resaltar a su vez nuestra independencia nacional. Este, me comunican, profesor Roberto Neri, que el alcalde Manuel Jiménez estuvo dando el primer banderazo de la salida. ¿Cómo usted vio esa actividad? ¿Qué le pareció? Bueno, realmente una actividad sin precedentes en nuestro municipio de Santo Domingo Este, ya que esta vuelta ciclística independencia, en su versión número 42, es algo espectacular. Es un, es una actividad ya con ranking mundial que aquí en República Dominicana se hace todos los años con motivo de la independencia, de la independencia de nuestro país. En ese sentido digo que es un honor para nosotros como municipio tener el banderazo de honor de la segunda etapa, ya que el primer banderazo fue ayer en el Palacio Nacional y en nuestro presidente constitucional, Luis Rodolfo Abinado del Corona, fue quien dio el primer banderazo, la primera etapa. Hoy la segunda etapa sale del Ayuntamiento Santo Domingo Este, de nuestro Palacio Municipal, y es nuestro alcalde Manuel Jiménez. Mucho honor tenemos de que sea así quien da el segundo banderazo. Pero además, también recibimos hoy a la una y media de la tarde de la vuelta ciclística el retorno. Y también nuestro alcalde fue el que entregó la premiación de esta segunda etapa. Realmente muy emotivo la actividad. Estamos sinceramente felices, felices de ver cómo ya el deporte, a pesar de la pandemia, los estamos desarrollando. Y nuestro alcalde Manuel Jiménez, como él resaltó, una ciudad justa y creativa, también una ciudad deportiva. En breve le vamos a dar los resultados de lo que fue el mejor baloncesto de la NBA en el día de anoche. Y ya tenemos imágenes por ahí, de la NBA. Tenemos aquí que Los Ángeles Lakers, señores, caen con su tercera derrota consecutiva. Hay pánico, profesor, en la ciudad de Los Ángeles, ya que el equipo de los Brooklyn Nets ha vencido dos veces a Los Ángeles Clippers y también a Los Ángeles Lakers el día 18, que todo el mundo esperaba ese enfrentamiento. Se dice que LeBron James está buscando otra arma, ya que Anthony Deby está lesionado. Pero hay que felicitar a este equipo de los Brooklyn Nets, que con Kevin Durant, Jay Harden y Karibin han podido hacer una buena química y están rompiendo la NBA, como se dice, profesor. Ya di que los Lakers, los Clippers, que eran los que iban para las finales. Sí, pero es una realidad que se escapa de Los Ángeles Lakers, ya que hay un jugador principal lesionado. Ya todo el peso de ese equipo cae sobre LeBron James y es un poco difícil a un equipo tan fuerte como este, con tanta combinación como los Brooklyn Nets, que Los Ángeles Lakers le puedan ganar sin Anthony Deby. Excelente, profesor. Realmente es algo así. Aquí tenemos también la Champions League, que es la liga más importante de fútbol a nivel mundial. Y hoy tenemos el enfrentamiento, justamente ahora a las cuatro, del Atlético de Madrid contra el Chelsea. Y la Lazio se enfrenta al Valle de Múnich, que es para todos uno de los amplios favoritos. En otro orden, seguimos en los resúmenes deportivos, tenemos, profesor, una sorpresa. ¿Usted no se imagina de quién? Albert Pujol anuncia posiblemente su retiro después de esta temporada. ¿Qué le parece eso? Bueno, el compañero Víctor Peguero sabe de esto. Realmente hay que señalar que David Ortiz en años atrás se retiró alegando que era entrenamiento, él no lo podía aguantar, que era demasiado fuerte y él no quería lucir mal. Rechazó un contrato. Rechazó un contrato, que le estaba en detención de contrato, dijo que no podía entrenar porque las rodillas no le daban. Parece ser que ese mismo honor ha tenido David Ortiz, Albert Pujol, perdón, de retirarse antes que lo retiren. Como decimos en el momento. Realmente, un gran pelotero, para mí, el mejor pelotero dominicano de todos los tiempos, uno de los mejores bateadores del béisbol de grandes ligas de todos los tiempos, ese señor Albert Pujol. Sí, tenemos por acá 10 juegos de estrella en 21 temporadas, 2.100 remolcadas, 662 honrones, 2.100 remolcadas. O sea, una superba, superba carrera de Albert Pujol, que sin duda va a ser el salón de la fama. El promedio de por vida está todavía rondando los 300, no ha bajado todavía. O sea, es decir, que es una carrera sin desperdicio y nunca ha tenido una mención sobre lo del esteroide. Y creo, en ese sentido, que va a ser, compañero Víctor, va a ser una decisión unánime al salón de la fama, unánime al salón de la fama. Anótalo ahí. Pero también es bueno destacar, de Albert Pujol, que con esa decisión está enseñando que es un profesional del béisbol. Porque con ese contrato que le habían extendido, cualquier, sé yo cómo decir, se atrevería a continuar jugando. Exactamente. Pero él ha pensado en su familia, en su fanaticada. O sea, yo veo en Albert Pujol un respeto total. Por el béisbol. Que lo convierte en un excelente profesional. Pero también hay algo que quiero señalar. Es muy difícil un pelotero de ese nivel anunciar un retiro. Sí. Muy difícil. Por eso, más adelante, hoy aquí en el programa... Aguante, aguante. No, no, está bien. No, no, una orejita, una orejita. Aguante, aguante. Aguante, aguante, aguante. Aguante, aguante, aguante. Vamos a terminar con Albert Pujol. Sí, vamos a terminar. Vamos a terminar. Bueno, Albert Pujol, hay algo que hay que señalar. Que a lo mejor los jóvenes de este municipio no lo sepan. Sí. Albert Pujol duró en el municipio de Santo Domingo Oeste casi la mitad de su niñez, la mitad de su juventud, jugando en el periodo trinitario. Así es. O sea, que se puede decir que Albert Pujol es un hijo adoptivo del municipio de Santo Domingo Oeste. Sí. Nosotros lo vimos crecer y según lo veía todo el mundo, no había mucha esperanza. El físico que tenía, un tipo de un gordito, o sea, muchas cosas. Sin embargo, la disciplina, el trabajo y el honor hizo que Albert Pujol se convirtiese hoy en uno de los más grandes peloteros del béisbol. Eso, ahora, vamos a permitirle a Toby que dé su orejita. Que entre. Sí, no, cuando hablábamos de retiro, ciertamente para un deportista de la talla de Albert Pujol, alejarse de su fanaticada es un poco, vamos a decirle tristeza. Sí. Pero hoy tenemos aquí una persona que sabe de eso, que sabe de lesiones, que sabe de dolores, que conlleva a un atleta a decirle adiós a una fanaticada. Más adelante, después de la pausa, vamos a hablar de eso con esa persona. Después de la pausa tenemos acá, ¿cuándo volvamos? Está en sintonía con Voz Trinitaria, medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Aquí, donde vivimos tú y yo, podemos mediante Dios sembrar la felicidad, que en lo más profundo de mi ser, clarito se puede ver, que eso... Para nosotros es un grato placer venir a la ciudad del Almirante y ver un espacio adecuado para que los jóvenes puedan practicar un deporte sano. Aquí, 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 con la conciencia en alto, tiene la juventud... Yo soy Héctor El Almirante y soy la Secretaria General del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Como joven hemos asumido... Aquí, 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 donde vivimos tú y yo, podemos mediante Dios sembrar la felicidad, que en lo más profundo de mi ser, clarito se puede ver, que eso... Para nosotros es un grato placer venir a la ciudad del Almirante y ver un espacio adecuado para que los jóvenes puedan practicar un deporte sano. Aquí, 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 con la conciencia en alto, tiene la juventud... Aquí, 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 donde vivimos tú y yo, podemos mediante Dios sembrar la felicidad, que en lo más profundo de mi ser, clarito se puede ver, que eso... Para nosotros es un grato placer venir a la ciudad del Almirante y ver un espacio adecuado para que los jóvenes puedan practicar un deporte sano. Aquí, 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 con la conciencia en alto, tiene la juventud... Aquí, 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 donde vivimos tú y yo, podemos mediante Dios sembrar la felicidad, que en lo más profundo de mi ser, clarito se puede ver... Usted está en sintonía con Voz Trinitaria, Medio Oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Bueno, señores, la sorpresa que Víctor Peguero, cariñosamente Toby, no se atreve a decir, y que el compañero Joaquín Andújar, también amagó, pero no dijo, la voy a decir, yo que soy valiente. Aunque estoy en gran honrado, yo soy valiente. Tenemos con nosotros una atleta del más alto rendimiento de República Dominicana, una figura que le dio gloria a República Dominicana, una figura excepcional dentro del deporte nacional y del deporte internacional, que nos honra a este Ayuntamiento Santo Domingo Este, a esta emisora extradeporte, a esta emisora, perdón, a esta emisora trinitaria, la Voz Trinitaria, y también este programa extradeporte, tenerla presente con nosotros. Con nosotros está, esa gran atleta Dominicana, Juana Render. Y voy a iniciar inmediatamente preguntándole a esa distinguida dama, ¿qué se siente cuando todo un pueblo tiene los ojos encima de un atleta de un atleta de tu nivel? ¿Qué se siente cuando se logra poner esa bandera en alto? ¿Qué se siente en el momento que es felicitada por todo el mundo y todo el continente por haber ganado el oro panamericano en el 2003 y en otros eventos? Buenas tardes, gracias por la invitación a este programa. A usted, señor director Roberto Neris, a los demás compañeros, para mí es un placer estar aquí en Estrada Deportiva. Todo lo que tenga que ver con deporte, ahí está Juana Render. En realidad hay algo que yo creo que con palabras uno no puede describir, aunque yo lo hice con hecho, es sinónimo de mucho esfuerzo, de trabajo, de sacrificación y de honor. Y vale la pena entrenar deporte, porque aparte de los resultados que tú puedas tener y del nivel de vida económico que te puede brindar el deporte, también está la satisfacción de tú saber que tú eres un ejemplo para la sociedad, que día a día la persona te ve y que eres un ejemplo a seguir para los jóvenes, que todavía con el tiempo que hace que yo me retiré del deporte, todo el que me ve en la calle y me reconoce, me expresa lo que yo soy para ellos y para el país. Entonces, yo digo que sí vale la pena el sacrificio, el sudor, el esfuerzo, la dieta, el practicar deporte día a día. Bueno, también yo quisiéramos saber un poquito de tu vida deportiva, el acontecimiento que pasaste para llegar a este gran nivel, porque es importante que la juventud sepa que nada llega fácil, que todo es como un sacrificio y una lucha y realmente los grandes atletas como tú son referencia de este pueblo dominicano y son ejemplos para la juventud. Es de ahí que te hago la pregunta de que ¿cómo llegaste a escalar el más alto nivel en el olimpismo dominicano? Bueno, yo soy una persona que vengo de una clase humilde, vengo de San Pedro de Macorí, del Batey por Venil, empecé muy de abajo a entrenar, vine aquí a Santo Domingo con 15 años de edad, a la Villa Olímpica, y a partir de ahí surge mi carrera deportiva. Empecé a entrenar y bueno, tuve un despegue rápido con un nivel internacional de una vez, cogí medalla al año y pico de estar entrenando, superior iberoamericano. Y como todo en la vida, que nada es perfecto, en la vida pasan cosas, yo tuve un problema de dopín de dos años, un año me retiré, perdí tres años de mi carrera, pero todo esto no me limitó para yo ser la atleta que fui. Con un récord de 18 años que todavía tengo, gané tres centroamericanos, fui octava en el mundo, fui a muchísimas olimpiadas, fui octava en la Copa del Mundo, que es el continente, la mejor marca de cada continente, solamente van ocho personas. Y todo eso fue a base de mi sacrificio y de mi trabajo, venciendo los obstáculos que pudiese tener, por muchísimas razones del deporte, que uno tiene que coger lucha, que no íbamos al principio en guagua, y ahora los atletas tienen muchas condiciones. Los atletas tienen una guagua que va a la villa y lo recoge. Antes tú tenías el bulto preparado que iba a viajar y te quedabas en el aeropuerto, porque los pasajes no estaban. Todo eso yo lo viví. Y a pesar de todo, tuve ese buen resultado. De manera que yo pienso que se puede seguir practicando y teniendo buenos resultados, como yo lo pude obtener en mi vida deportiva. Excelente. Tu primer club, Juana, que tú, vamos a decir, nos informa que tú te iniciaste en la provincia de San Pedro, que era de grande pelotero. Este, tú inicias el atletismo allá en San Pedro, o sea, ¿cómo, quién te descubre para tú llegar aquí a Santo Domingo? Bueno, allá me descubrí el señor Luciano Álvarez, que es un buen propulsor. Él fue mi edecán cuando me hicieron inmortal del deporte. Anoten, Luciano Álvarez. Luciano Álvarez, sí, que a través de él surgieron muchísimos atletas de allá de San Pedro, que tuvieron buenos resultados, fueron recordistas nacionales y todo eso. Él me descubrí, duró un año entrenando, me enganché en el ejército, y al año siguiente vine para acá a entrenar. Yo solamente duré un año. Empecé en el 94, en el 92 a final, duré allá hasta el 93, y en el 94 vengo para acá, para la ecuelita de atletismo que inició el cubano en Landeclar, que trajo eso de Cuba. Entonces, de ahí parte la carrera de Juan Arrendel. Excelente, excelente. Es que visita San Pedro, porque vamos a entrevistar a nuestro amigo Ricardo Carti, por ahí. Yo estoy loquito, por allá, Carti. Sí, sí, ya. De la primera notada a Luciano Álvarez. Juan Arrendel, para mí es un orgullo estar frente a usted, hablando de deporte, hablando de su vida. ¿Considera, Juan Arrendel, que ha sido una mujer exitosa? ¿Y qué le falta, Juan Arrendel, para llegar a ser una mujer exitosa? Bueno, yo pienso que a mí lo que me falta es que Dios me siga dando la vida y la salud. Amén. Yo me considero, y sé que lo soy, una mujer exitosa, porque los resultados los he tenido ahí. Estuve en el deporte, tuve mucho éxito, terminé del deporte, sigo en mi carrera militar y en el deporte. Tengo un niño, tengo una vida estable. Entonces, mientras haya vida y salud, yo pienso que todo está bien, porque el éxito está. Lo que debemos seguir, tratando de darle a la sociedad, cosa buena como atleta ejemplar, lo que yo hago, que doy charla, hago campamento para los niños, doy charla para las mujeres, y seguir haciendo un trabajo para que uno siga enamorando a esos jóvenes y seguir sirviendo de ejemplo, que hay muchos jóvenes y niñas perdidas en la calle, niños en la droga y eso. Entonces, yo por eso trabajo allá en los patelles, de mi pueblo, aunque vivo aquí, trabajo mucho con eso, le llevo psicólogos y tratar de seguir orientando. Voy a las escuelas, doy charlas, porque debemos seguir dando el ejemplo y enseñándole a los niños que sí se puede, que no importa de a dónde vengamos, de que tú seas pobre, de a dónde vengas. Si tú te trazas una meta y trabajas y tienes disciplina, la puedes lograr. Excelente. Primero, primeramente, te voy a hacer dos preguntas. La número uno, me hablaste de milicia, de militar, ¿por dónde andamos en la milicia, en lo militar? ¿Qué rango tenemos? Dígame. Bueno, ahora mismo yo soy coronel del Ejército de la República Dominicana. ¿Qué mundo llega ahí, profesor? Ya estamos presos. Sí, sí, yo soy coronel. Ya yo tengo, el tiempo pasa rápido. Yo cumplo este año 28 años porque me engancharon a los 14 en el Ejército. Y sí, tenemos rango, sirviéndole a la patria, aunque sea del medio de deporte. Muy bien. La otra es, en ese peligrenaje deportivo que anda en los batallas de San Pedro, ¿no se te ha puesto en la mente buscar entre todos esos niños y niñas una juanita a render? Una pupila. Sí, sí, si tú supieras que aparecen muchas porque San Pedro es un pueblo que, uff, como dicen, tierra de atletas, tuve por la calle tantas niñas altas y niños, y yo hago los campamentos. Este año quiero hacer un casting de salto alto y no a los batallas y buscar niños que uno lo vea y anotarlos. Entonces, de ahí, yo voy a buscar entrenadores de aquí a la entrenadora rusa y voy a tratar de ver cómo conseguimos talento. Excelente. A ver si de ahí sacamos dos o tres porque hay que salir a buscarlo. Porque, ¿sabes que en práctica de deporte a veces la niña dice, no, se me pone el cuerpo de macho o tengo que irme para allá, entonces eres tú que tienes que enamorar y decirle, mira, yo conseguí esto, mira, ven, búscame, mira quién soy yo. Y cuando tú empiezas a decirle todo eso a los niños y enseñarles, pues los niños se enamoran y tú lo enamoras para practicar deporte, pero hay que seguir trabajando y hay que buscarlo y enamorarlo. Ya que tú mencionas, Juana, sí. Ok, continúa. Ya que tú mencionas, Juana, tengo que irme para allá. Yo que fui un atleta que vine del Cibao a la selección, ¿cómo fue ese cambio de vida tuyo de venir a San Pedro aquí a la capital a estar en la selección, dejar tu familia? O sea, sabemos que es algo un poquito fuerte. ¿Cómo se adapta, Juana, a render a esta situación, a esta vida de la capital tan rápida, a esta situación de Santo Domingo en el día a día? Bueno, difícil. Yo vine en el 94 con 15 años, una niña que tú sabes que es de su casa, que es lo que entrenaba, y vine y tuve que durar dos meses viviendo con el cubano, difícil, mi mamá no me quería dejar venir. Y yo le dije, mami, yo voy a entrenar, yo me voy a cuidar. Duré esos dos meses ahí y después abrieron la escuelita porque íbamos para un viaje juvenil. Es difícil, nada es fácil en la vida, como yo digo. Todo es difícil porque tú vienes de tu casa, pero yo dije, yo quiero ser atleta, yo quiero ser una campeona y lo logré con todo y el sacrificio. Excelente. Viendo las imágenes ahí, yo creo que me den para atrás en la imagen de los Panamericanos. 2003. Exacto. Porque realmente a muchos dominicanos se les salió en la lágrima en los Panamericanos, incluyéndome yo. Claro, estaban esperando esa medalla por ahora. Incluyéndome yo, porque realmente veíamos en esa dama una gran mujer como lo es. Nosotros reiterar nuestro agradecimiento y nuestro honor que tú estés presente aquí porque es un ejemplo de lucha y sacrificio y de honor para la República Dominicana en este municipio. En ese sentido, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo tú ves el deporte en Santo Domingo Este a la llegada de este nuevo alcalde, Manuel Jiménez? Bueno, primeramente yo veo que hay muy buena disposición y eso es lo bueno. Porque cuando hay buena disposición, entonces tenemos garantizado que hay mucha posibilidad de que le llegue la cosa a los atletas, a los clubes, a todo eso y a través de ahí es que parten. Porque ¿de dónde salen los niños? De los clubes, de los campamentos, porque todo es con un primer paso. Entonces yo veo que este gobierno está muy dispuesto a ayudar y pienso que vamos a seguir teniendo buenos resultados porque está la intención que es lo más importante de ustedes, de las otras autoridades de seguir echando el deporte para adelante. Que si tuvimos buenos resultados que tengamos ahora mejores. Eso es lo que se busca en el deporte, que siempre estemos avanzando. Nuestro honorable alcalde, Manuel Jiménez, dijo que iba a convertir el municipio de Santo Domingo Este en una ciudad deportiva. Es un trabajo duro, se sabe, pero estamos en camino a que eso sea una realidad. Estamos trabajando duramente, estamos prácticamente también en este programa trayendo figuras importantes del deporte para que la juventud se anime porque bien, tú lo dijiste ahorita, la juventud anda a mediar. Sí. Somos nosotros que tenemos que tomar ese control. Sí, va. En ese sentido estamos totalmente claros y vamos a seguir trabajando para lograr el objetivo fundamental que es sacar la juventud de los barrios y que sean personas, mujeres y hombres de bien en el mar. Excelente. Claro que sí. Mira, eh, Juana, ¿usted sabía que usted no es exclusiva de República Dominicana? No idea dónde, porque nosotros tenemos una mezcla inglesa y todo eso por ahí. Ahora voy, ahora voy. Le digo esto porque usted pertenece al mundo. Ah, gracias. Los logros suyos como atleta es, pertenece a la humanidad. Gracias, gracias. Y un día yo voy a estar sentado en mi casa leyendo el libro de Juana Jarrindel. Gracias, tengo, sí, eso viene, eso viene. De hecho, ya tengo una persona que vamos a trabajar en eso. Está ok. ¿Hacia dónde entonces? ¿Hacia dónde entonces? Juana va a permitir que Dios la lleve. Yo no tengo límites. Yo lo más alto posible siempre y cuando sea trabajando y en lo que es mi medio que es el deporte. Como ustedes saben que todos somos ex atletas y del medio deportivo. Uno nunca se cansa. El que es de deporte, todavía ustedes están aquí donde están en un programa deportivo. Y el deportista nunca se cansa. Todo lo que tiene que ver con deporte, ahí estamos nosotros. Siempre porque el deportista lo lleva en la sangre. Fuera de cámara y te voy a decir algo. De fuera pausa, continuamos en su programa Extra Deporte. Usted está en sintonía con Voz Trinitaria, medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. de Santo Domingo Este. de Santo Domingo Este. Aquí no son troncos que se cayeron en la tormenta. Si era un árbol que tenía algún valor, si era buena madera, entonces lo traíamos y él empezó a hacer un gran trabajo. Trabajando lo que es la talla en madera tenemos alrededor de 10 años. Estudié arte en la UAS, soy artista plástico y escultor y nos dedicamos a lo que es la talla en madera. Me siento contento de poder colaborar con el municipio, ya que yo soy de acá de Santo Mundo Oeste, y de poder poner mi talento al servicio del alcalde y de la comunidad. No solo se trata de las calles y la basura, también el arte y la cultura tienen mucha importancia. Es el municipio y el desarrollo de los jóvenes, de su gente. Excelente, estamos muy contentos con el trabajo. Y yo de colaborar con el municipio. Gracias. Todas las áreas verdes, las áreas comunes, como son estas de aquí, de Prado Oriental, áreas propiedad de la comunidad y que el ayuntamiento tiene entonces la obligación de asegurarla y protegerla contra ciertamente mafias, que hay varias en el municipio, que su tarea es adueñarse de lo ajeno. Tener el apoyo y respaldo del ayuntamiento a través de su alcalde, realmente esto nos indica que vamos por buen camino y que vamos a poder contar con nuestras áreas. Desarrollo comunitario es la cara de nuestro ayuntamiento. Por eso, hasta la ubicación de nuestra oficina es la primera. Cuando usted llega a la institución, es la primera. Porque nosotros somos los que recibimos todo lo concerniente al ayuntamiento. Todo lo que inicia, inicia en desarrollo comunitario. Las peticiones, juntas de vecinos. Nosotros somos lo que debemos de dar respuesta de lo que se necesita en nuestra comunidad. Por eso, exhortamos a los comunitarios que viven en Santo Domingo Oeste, que se acerquen a nosotros con sus inquietudes para obtener respuesta positiva. Que confía. Cuántas historias, cuantas anécdotas, una mujer que es digna de superación personal. Nos sentimos gratamente, Juana, emocionados y contentos con tenerte por acá. Habíamos escuchado que tú tienes un proyecto con la juventud, de darle continuidad a los que tú eres, una atleta, aunque ya estés retirada. Háblanos de ese proyecto que tienes para desarrollar. Es un proyecto que yo lo tengo en San Pedro. Yo tengo una fundación, Fundación Juana Render. Y todos los años lo hago para verano. Este año voy a hacer el campamento, pero también voy a hacer un casting de salto. Yo hago esto y que yo busco con esto. Aparte de las competencias, que es lo que enamora a los niños, primero le llevamos el mensaje. Yo trabajo con unos psicólogos de allá, que son amigos míos y ellos me ayudan. Entonces, primero le damos la charla de orientación, de qué es importante platicar el deporte, alejarse de los vicios, de las malas cosas. Entonces, conjuntamente con eso, hacemos la competencia. Pero primero le llevamos el mensaje, que es lo más importante. Y después la práctica, porque si tú no tienes disciplina, tú no llegas a ser un atleta. Ni llega a ser nadie en la vida, hay que tener disciplina para todo. Entonces, ya este cuarto año, y yo con la pandemia lo hice el año pasado, hice una charla con motivo de la mujer, lo hice en octubre, porque como estuvo todo así, medio turbio. Y ya este es mi cuarto año, que este año espero hacerlo con Dios por delante, e inaugurarlo, hacerlo así, llevarle la charla primero. Y este año vamos a variar para hacer un casting de salto, de allá de la región este, que no solo sea San Pedro. Buscar niños y niñas que tengan condiciones, larguito, flaquito, de allá del este. Y entonces de ahí vamos a ver lo que sacamos. A ver si aparece un Juan Arrendero, un Julio Luciano. Bueno, esa es la dirección, espera, tu invitación. Sí, claro, claro. Ustedes tienen que darme apoyo, porque esto es un trabajo que se hace en conjunto, el Ministerio de Deportes, todo, porque es en desarrollo del deporte. No, excelente. No, en nombre de la dirección de deporte, y me tomo el atrevimiento porque siempre he hablado a favor de él, aquí y fuera, porque es un director, el profesor Roberto Neri, que está 100%, no de lunes a sábado, de lunes a lunes, en esto del deporte. Usted puede contar con nuestro apoyo, la dirección de deporte, Santo Domingo Este, para este proyecto suyo. Gracias, gracias. Por eso yo digo que siempre cuando las identidades manejan el área de deporte, personas que han sido verdaderamente atletas, entonces esto es lo que nos garantiza, que nos faciliten todas las cosas. Aquí somos todos de deporte, y yo sé que ustedes están haciendo un buen trabajo, porque cuando tú has sido atleta, tú sientes por el deporte, y tú sabes cuáles son las necesidades, como el señor director aquí, Roberto Neri, que fue de béisbol, él sabe lo que necesita un atleta, y que a veces es importante tú tener tu uniforme, porque eso te ayuda, y muchísimas cositas más que solamente lo sabemos nosotros, lo que hemos practicado deporte. Eso es así. Sí, eso es así. Juana, ¿no has contemplado iniciar algún proyecto en Santo Domingo Este? Sí, porque yo vivo aquí, claro. Lo que pasa es que a veces me es un poquito más fácil allá, porque tú sabes que en San Pedro hay mucho bateo y muchas cosas, pero vamos a trabajar este año aquí, y me gustaría que ustedes me apoyen para que hagamos un campamento de aquí, del ayuntamiento, y lo hacemos con los niños, yo busco los niños, y busco todo, y lo hacemos. Eso es así. Lo llevamos, porque también lo hago en San Pedro nada más, porque a veces la facilidad, pero aquí lo podemos hacer. Le llevamos la charla, yo busco el psicólogo, la camiseta, los refrigerios, y lo inauguramos, y lo podemos hacer muy bonito allí en el Centro Olímpico. Vamos a hacer un clásico, profesor. Un clásico. En el Parque del Este. No, en el Parque del Este, porque de este lado, claro. Vamos a hacer un clásico. Hay una situación que quiero agregarle a esto, y es que precisamente por ti, nosotros, en los Juegos Santo Domingo Este, la disciplina tuya... Salto alto. Salto alto. Está colocada como... Tenemos un día donde se va a hacer la competencia de salto alto. Sí, claro. Y nosotros, lógicamente, quisiéramos que, por lo menos tú estés presente ahí, para que nos indique y nos ayude, porque queremos ver cómo en Santo Domingo Este pueden aparecer niños o jóvenes que tengan la calidad, no de la grandeza a lo mejor tuya, pero por lo menos que sean personas que puedan practicar esa disciplina. Claro, claro que sí. Pueden contar conmigo. Y a veces empieza un atleta a practicar y no, tal vez no llegue, pero con el simple hecho de que la sacamos, lo sacamos de la calle, y ya estamos ganando. Mucho. Porque un atleta, una niña que dure dos, tres años, cuatro, hemos lucrado en el deporte, aunque después ya pase esa etapa difícil. Se disciplina. Y ya se disciplina, porque el deporte te da mucha disciplina, que tienes que estar a un horario, tienes que entrenar. Entonces, ustedes cuentan conmigo para cualquier cosa que me necesiten, todo lo que tenga que ver con deporte. Sí, es que decirse al alcalde, por aquí, contamos en el deporte con la gran dama, Juana Render. Inmortal del deporte, Juana Render. Excelente. Gracias, gracias. Juana, tú podrías hablar un poquito de esas experiencias en los Juegos Olímpicos, por lo menos nosotros nos quedamos con, con esa miel, profesor, de querer. Nosotros fuimos a un eliminatorio una vez, pero nos tocó con el equipo a Estados Unidos. Ok, fue a un preolímpico. Exactamente, y no tuvimos chance, nos arrancamos la cabeza rápido. Tú tuviste la oportunidad de participar en varias olimpiadas, ¿no? Sí. ¿Qué se siente estar ahí con los mejores del mundo? Háblanos un poquito de eso, del país que te tocó ir. Bueno, yo fui primero a Atlanta, Georgia, en el 96. Ok, Georgia. Tenía 17 años, ya tú sabes. Y empezando el deporte, a mí me llevaron como de regalo para motivarme, André Polimar, porque yo cogí bronce en el Iberoamericano, superior, con 17 años. Entonces, él me dijo, yo voy a llevar a Juana, daban una plaza, la vamos a llevar para motivarla. Y eso es lo más grande que puede tener un atleta. Como tú lo dices, cuando un atleta que compite, olímpico, amateur, se queda y no vas a una olimpiada, se le queda eso. Porque cuando tú estás ahí, tú también, no puedes coger medalla y tú eres bueno, porque todo el que está ahí es bueno en su país y tiene logro y tiene mérito. Lo mejor le queda eso. Entonces, es lo más grande, una experiencia inolvidable, porque tú te codeas con todos los mejores del mundo, ese ambiente deportivo, tantas cosas que hace para los atletas, para el que hace su marca y va a esa competencia, que tiene uno muchas cosas que le hacen de regalo por el simple hecho de que tú estás ahí para competir. Entonces, yo pienso que es el sueño más grande que puede tener un atleta, ir a una olimpiada y participar. Ok, luego de esa olimpiada de Atlanta, la próxima que tuviste, ¿en qué país fue? ¿Y cómo te fue en esa competencia? Yo fui a Atenas 2004. Atenas. Después de ahí, ya tú sabes que ahí querés irnos todo el mundo por todas esas historias y todas esas cosas bellas. Muy linda también la experiencia. Hay más por ser en ese país que es un país en que todo el mundo uno ve todas esas historias en los libros y todo, y cuando de repente tú dices pero yo estoy aquí viendo todo eso, esas son cosas bellas que uno se le agradece al deporte que te pueda haber dado esa vida a través del deporte. Excelente. Realmente, mencionaste una figura ahí que es como mi hermano, Andrés Polemil, y estoy buscando el número de él porque él está en Miami. Él vino, ya está aquí. Sí, está aquí. Estoy buscando el número de él aquí y se me travió de aquí el celular y me llamo inmediatamente. Pero ahora tú me das información que él vino, ojalá que haya venido sano. Sí, está bien, ya gracias a Dios me llamó. Bueno, pero tú le dices, no me denuncias mira, Nery está preguntando por ti, Roberto Nery está preguntando por ti. Ok, yo le digo. Un hermano realmente, una persona excepcional para nosotros. Buena y trabajadora. Buena y trabajadora, un hombre, un ser humano excepcional, es Andrés Polemilio, mi gran amigo. Creo que tú le lleves esa información. Sí, yo le doy el mensaje. Y que él me llave porque segurito que él tiene el número mío. A mí se me perdió el del cual tiene el número mío. Ok. Juana, y tú todavía tienes el récord, el récord de salto alto, 1.97, 1.98. 1.97, el récord centroamericano y del Caribe. ¿Qué tiempo tiene ese récord actualmente? Cumplió 18 años el día 2 de diciembre. Wow, 18 años. Bueno, para los... Parece ser que es rompible. Tenía 16 cuando yo lo rompí. ¿Tenía 16? Sí, porque el tema es que solamente se puede competir cada cuatro años. Exacto. si no se rompió cuando lo hicieron los centroamericanos hay que esperar cada cuatro años. Cuatro años más. Cuatro años más. Entonces, cada vez que no se rompa por eso... Y además es un deporte... Muy exigente. Sí. Es una disciplina, obviamente. Muy exigente. No, y un metro 97 es súper alto. Yo me metía abajo de la barra y yo dije, pero yo estaba loca. 10 centímetros por encima de mí. Yo estaba loca. Lo que a mí me pasó cuando yo estaba muchacho, yo me metí, amarroteé a mango por ahí, por el lado de Villameya, por ahí, y no andaba una carrera a tiro limpio. Una carrera con el dueño de su mango. Y ya hay una cosa, una rosalca, una verja como de ese alto. Y yo venía corriendo así, por toda la orilla, y yo, del lado, di un salto. No, di un salto y caí del otro lado. El susto, Y yo no podía salir de ahí. ¿Cómo podía salir de ahí? Sí. Parece ser que cuando hiciste ese salto estaba pensando en la bandera dominicana. Tengo la bandera dominicana atrás. Yo estuve viendo, profesor, los videos de Juana y veía en ella una super... Antes de empezar, ella se hablaba ella misma. Sí, porque uno está ahí, pero tú estás ahí, uno está hablando y concentrado. ¿Qué decía esa bandera atrás? No, que cuando estábamos en los Panamericanos, tú sabes que me prepararon una mexicana, María Rico. Eso fue como clonada. Sí, porque en el deporte es así de competencia. Ella nunca me había ganado a mí, pero se casó con un muchacho que se puso en la política y en el deporte y parece que la mandó a entrenar y ellos la prepararon. Entonces, faltando como una semana, un periodista, tú sabes cómo son, me llama y me dice, mira que te tiene la mexicana para que venga y te gane aquí mismo en tu país. Ay, ay, ay. Y yo era guapa como atleta, yo era agresiva, yo tenía un carácter fuerte y yo le dije, la campeona soy yo. Ay, yo le dije a mí, a mí hay que matarme para ganarme aquí. Yo le dije, esa bandera atrás. Entonces, sí, pero fue una competencia apretada, apretada, ¿por qué? Porque yo era la campeona, pero cuando tú compites en tu país y todo el mundo diciéndote todavía tú te quieras concentrar y tú escuchas y todo el mundo, vamos contigo, tú no puedes perder y todo el mundo, o sea, es una presión extra. Sí, era una presión que yo no me caí porque yo, aparte de ser un atleta fuerte, tengo mucho carácter, que yo no me, yo no me caigo. Si en un minuto, cuando yo estaba ahí, que yo me hablaba un chingo en un minuto porque venía molado con la misma competencia. Entonces, ya salta en 1.94 en el primer intento los tumba, ahí era que yo estaba hablando. Yo dije de esto, yo dije ahora es porque yo no voy a perder. Yo estaba hablando yo sola ahí peleando conmigo. Entonces, si yo perdí ese salto, ya perdía. Entonces, cuando vine, salte 1.94 que yo levanté la mano, ya yo pongo la presión y yo saltaba más que ella, 97. Aunque ella estuviera bien, ya está la presión. Exacto. Entonces, ahí fue que yo gané con ese salto. Ella, por intento, ella dio un foul y yo la pasé en el primero. Después, ella la pasó, pero tenía un foul. Hicimos la misma competencia. Él sabe que uno como atleta uno piensa de todo. En segundo, tú piensas de todo. A mí los ojos se me aguaron y lo poseían en la pantalla. Si me aflojaba un chin, ahí se caía todo. Y lo que yo te estoy diciendo, eso en segundo, tú lo sabes. Eso dominicano va a divertir. Ay, muchachos, mira, eso era la mente de todo. Me mochaba. Yo duré un mes, yo duré dos semanas con un nudo ahí. A los cinco días me fui para Francia. Eso fue una presión la más grande de mi vida. Para descargar. Yo no podía salir a ningún lado y era todo el mundo. Tú tienes que ganar y presión, y presión. Mira, eso es duro. Es una carga. Entonces, Joana, ese salto que te da la medalla. Sí. Cuando ella hace el FAO, tú superas. Sí. Entonces, ok. Entonces, después ya saltó, la subieron otra vez, la dos nos descalificamos. Yo gano por intento porque en la última altura yo la pasé primero y ella dio un FAO. Pero fue, ella la prepararon, fue para eso. Ella estaba más ready que tú realmente. No, no más ready. Lo que pasa es que tú tienes la debilidad de que tú vas a una manito de esos juegos y es en tu país. O sea, la presión la tenía yo. Claro, la presión la tenía en la casa. La tenía la presión la tenía en la casa. Tiene que ganar un día. Ganaba, y más que era la campeona. Sí, y más que era la campeona y todo el mundo esperando por mí. Pero gracias a Dios lo hicimos bien. Como bien, Juana. Muy bien. Sí. Bueno, voy duro contigo, Juana. Ahí. Voy duro. Venle para acá porque usted tiene una mujer dura aquí. Vamos a ver, vamos a hacerlo, profesor, después de la pausa. Después de la pausa. Porque viene fuerte. Viene tan duro lo que vamos a hacer después de la pausa. Me voy. Me vamos a dar. No, no, Me vamos a dar la oportunidad. Está en sintonía con Voz Trinitaria, medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Todas las áreas verdes, las áreas comunes, como son estas de aquí, de Prado Oriental, áreas propiedad de la comunidad y que el ayuntamiento tiene entonces la obligación de asegurarla y protegerla contra ciertamente mafias que hay varias en el municipio que su tarea es adueñarse de lo ajeno. Tener el apoyo y respaldo del ayuntamiento a través de su alcalde, realmente esto nos indica que vamos por buen camino y que vamos a poder contar con nuestras áreas. ¡Gracias! Y yo seré Para ti nada más Por la vida y por la dignidad ¡Adi Vous! Juro żyé ¡Adi you! activa serás ¡Adi you! Quiero más y pueblo así Ya verás Para alcanzar La estrella De la felicidad viva la trinitaria viva la libertad Música Usted está en sintonía con Voz Trinitaria, Medio Oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Estef Bien Juana, terminaste hablando de coraje, haciendo gestos, una mujer que habla sola y se motiva Pero aparte de eso, fuiste atleta de alto rendimiento, que muchas veces se convierten en inhumano En el alto rendimiento no hay justicia Pero aparte de eso Juana, eres coronel del ejército de la República Dominicana Dile al millón doscientos mil habitantes de este municipio, fuera de ahí, cómo es Juana Rendel Excelente, excelente Buena pregunta, profesor Buena pregunta, bueno, fuera de los campos deportivos Y vamos a decir, fuera del ejército de Juana Rendel Eres una persona normal, dedicada a mi niño Yo tengo un niño que pienso que va a ser un pelotero de grande liga Porque tiene apenas nueve años y es grandote y es fuerte Y enfermo con el deporte, que el día que no puede ir a entrenar ¿Dónde juega? Allá en el play de allá de los frailes ¿Con André o con...? Con Franklin Ah, con Franklin Entonces, nada, enfocada en eso, en echar para adelante a mi niño Está practicando, seguimos lo mismo de deporte Ya tú sabes, levantándolo temprano y llevándolo y llevándolo La misma rutina La misma rutina, ayudándolo para ver si puede llegar a ser un pelotero de grande liga Y nada, una persona normal Ya fuera del deporte uno vive más relax Porque era una vida de mucho estrés, mucho sacrificio, mucho viaje Ahora yo vivo más tranquila Trato de estar más tranquila en mi casa con mi niño Descansando un poco Porque fueron muchos años de trabajo y de sacrificio Así es Bueno, ahí creo que le contesté la pregunta Pero se la contestaron a media Usted no estaba esperando eso Vamos a ver Ah, no, pero que me diga que es lo que quiere saber No, que es un teléfono Pregunte, pregunte, claro que sí Yo soy normal con mi pareja Claro, no entendí Sí, sí, yo tengo mi pareja. Ya, excelente. Claro que sí. Vivimos una vida normal de pareja con mi niño y todo tranquilo ahora. Una vida más relax. Pero hay una situación que realmente yo interpreté. Cuando el compañero Toby dice, la fuerza, el coraje militar, que Toby quiere saber cómo se trata esa pareja, si se trata, haga esto, maquillo, sin juzgar. Eso es lo que yo creí, entendí. Ah, no, no. Lo que pasa es que en realidad nosotros, las mujeres atletas somos fuertes. Pero el esposo mío también es de deporte. Y ahí no entendemos más. Pero en verdad la mujer deportista es muy fuerte. Y más combinado con la guardia. Y más combinado que yo tengo mucho carácter. Yo tengo mucho carácter, demasiado. Que yo misma digo, ay Dios, a veces yo tengo que bajar un poquito porque soy muy fuerte de carácter. Pero también uno aprende que Juana sabe que en la casa es una cosa. La guardia es otra. El deporte es otra. Cualquiera me ve y dice, yo en mi casa soy una mujer femenina, elegante. El que se para mi casa dice, no, aquí nunca he vivido una deportista que practica deporte. Porque yo soy todo lo contrario a eso. Todo elegante, decorado, todo. Porque tenemos que manejar en todos esos medios. Si tú llevas el deporte a la casa, imagínate, con lo fuerte que yo era y levantaba 400 kilos de pesa. Ay, mi madre. No, no, en mi casa yo soy toda delicada. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo una liga de béisbol, tengo un amigo que tenía un niño en la liga. La mamá de ese niño, ellos no vivían juntos, pero era coronel. Ay, ay, ay. Y yo recuerdo que cuando esa señora llegaba y la alcanzaba a ver que venía, decía, ay, Dios mío, Nery. Ay, viene. Era muy fuerte. Ay, viene. Porque era muy fuerte. No. Óyeme. Y de verdad, me puso a mí a decir, sí, señor, la señora. A mí me puso a decir, sí, señor, si yo me cuenta. Sí, no, pero es exactamente. La señora, por aguante, si yo no soy militar. Yo no soy guardia, no, pero hay que saber manejar eso. Una cosa es aquello, otra cosa en tu casa. Que eres una mujer, y las mujeres somos delicadas. Las mujeres somos todo lo contrario a eso. No será mala. Claro. Ahí Toby, ahora Toby sí tiene la respuesta que él quiere. Sí, porque los hombres tienen miedo. Ay, no, lo que es. Y otra cosa que, yo pienso que es por la cultura, porque en realidad aquí, bueno, de unos años para acá, tenemos una cultura deportiva más amplia, después de lo Panamericano y todo eso. Pero la mayoría de las personas, ¿tú puedes creer que a mí me escriben personas cada rato y me preguntan que si yo soy leviana? Oye, ahora. Y yo le digo, pero ¿por qué ellos? No, y porque te ven fuerte y haciendo deporte, pero es que una preferencia sexual no tiene que ver nada con el deporte. Exactamente. El deporte era mi disciplina profesional, todo eso. Fuera de ahí, Juan, es una mujer normal, que tiene un niño, que tiene una casa, que tiene todo. Pero también te ven así, te ven con miedo. Esta mujer guardia, esta mujer atleta, y te tiene miedo fuerte. Es una obra. No, Juan es amor, Juan es dulzura totalmente. Llegó Juanita. Y yo que no volvía, pero es que no. Mensaje, bueno. Te despide. Realmente, el tiempo. No, 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 no da el tiempo. No, no da el tiempo, aquí el tiempo es corto, breve, muy breve, para hablar con una figura como... Como Juana. Como Juana Render. Miembro de la Selección Nacional, para mí, todavía. Y miembro del Salón de la Fama Dominicano, de los Inmortales Dominicanos, esa distinguida señora que se llama Juana Render. También coronel del Ejército, por si acaso. Nosotros estamos totalmente felices. Y vamos a dejar que ella despida este programa de hoy, Extra Deporte, por aquí, por la voz trinitaria. Excelente. Gracias, primeramente, muchas gracias, como dije al principio, por la invitación al señor director aquí, Roberto Neri, y al compañero. Y decirle que es muy agradable cuando uno se maneja entre atletas. No quisiéramos que el programa terminara, porque nos sentimos muy a gusto y muy contentos. Pues nada, yo le mando un mensaje a toda la juventud. Seguir practicando deporte, alejarse de los vicios, alejarse de la calle, tratar de día a día ser una persona de bien. Para ser campeón no tenemos que necesariamente practicar deporte. Tú puedes ser un campeón siendo una persona grata para la sociedad, no siendo un antisocial. Excelente. Alejarse de los vicios, escuchar a sus padres, estudiar, leer, porque leyendo aprendemos día a día, ampliar nuestro conocimiento. Y practicar deporte, que el deporte nos ayuda a ser persona de bien, nos ayuda a estar mejor económicamente, y nos ayuda a tener disciplina, y a ser día a día mejor para la sociedad. Gracias. Amén. Un aplauso. Ahora va la fotografía. ¡ExtraDeporte! Hasta mañana. Hasta mañana. Está en sintonía con Voz Trinitaria, medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Todas las áreas verdes, las áreas comunes, como son estas de aquí, de Prado Oriental, áreas.